Bueno, buenas tardes a todos y todas las presentes. El objetivo de esta audiencia pública, la audiencia número 8 del 177 periodo de sesiones, tiene por objetivo tratar las amenazas, protección y seguridad de las poblaciones migratorias en México. Esta audiencia fue solicitada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, son varias, así que no las voy a mencionar, ahí después se irán presentando. Hoy día está presente la presentación del Estado, y me acompañan, bueno, yo soy Antonio Rejola, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y me acompañan en esta audiencia Esmeralda Rosemena de Troitinho, que es relatora por México y además relatora de la niñez. Me acompaña Yuriza Mantilla, que es relatora de inmigrantes, entre otras responsabilidades, y también me acompaña el comisionado Estuardo Ralón, relator de personas privadas de libertad, entre otras responsabilidades. Está también junto a nosotros la relatora de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, y no sé si hay alguna de las secretarias, la secretaria interina, no la veo, o alguna secretaria adjunta, me parece que no, pero hay un equipo, está el equipo de la secretaría ejecutiva que nos acompaña, y está Fiorella Melzi, que es precisamente, entre otras responsabilidades, la que hace el monitoreo de la situación de México, así que en primer lugar, saludo a todo el equipo de la comisión y de la secretaría, saludo a los representantes de la sociedad civil, y saludo a sí mismo a los representantes del Estado, Buenas tardes a todos y todas, y también quiero comentar que estamos siendo, además, tenemos interpretación para quienes requieren interpretación para cualquier efecto, así que además, saludo a los intérpretes que están presentes. Voy a darle en primer lugar la palabra a la representación de la sociedad civil, tienen 20 minutos, si ustedes ven en la pantalla hay un relojito ahí, que una vez que empiece el tiempo usted, es digital, un reloj digital que les va a ir avisando el tiempo, voy a interrumpirlos cuando les queden 5 minutos, simplemente sigan hablando, pero para que ustedes puedan saber, luego tiene la representación del Estado 20 minutos, luego la comisión para hacer preguntas y observaciones, y posteriormente le daré la palabra, entonces, en primer lugar le doy la palabra a la representación del Estado, les rogaría que a medida que vayan haciendo su palabra puedan presentarse también, por favor, muchas gracias. Buenas, muy buenas tardes distinguidas comisionadas y comisionados, ¿Perdón? Primero serían los... Sí, es la sociedad civil, dije Estado, pero... Sí, primero de que está Estado, pero a tus órdenes cuando tú lo consideras. Es porque estamos viernes en la tarde ya, sí, pero me refería a la sociedad civil de repente, sí, disculpen, el tiempo de no hay que volver a ponerlo, por favor, no sé quién ve este reloj digital, listo. Pido disculpas, me refería a la sociedad civil. Sí, perdone, señor Ballina, ahora sí que sí, le doy la palabra a la sociedad civil, muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Yo soy Jesús López, alumno de la Clínica Jurídica de la Universidad Iberoamericana. Primero que nada, agradecemos la disposición y apertura de esta comisión para traer a discusión el tema de las alertas migratorias en México, a partir del cual queremos mostrar de este foro la afectación que tiene este sistema en la vida de miles de personas. En principio, presentaremos ante ustedes el testimonio de dos personas afectadas directamente por el sistema de alertas migratorias, para después compartir el contexto en el que surgen estas medidas y cómo opera el sistema actualmente. Acto seguido, expondremos la afectación provocada por el establecimiento de una alerta migratoria en los derechos de las personas, continuando con una breve reflexión acerca de la criminalización generada por este sistema. Finalmente, presentaremos ante esta comisión algunos puntos petitorios que consideramos podrían facilitar el diálogo en este tema. Dicho lo anterior, les pido pongamos atención al relato del señor Leonardo León respecto de cómo se enteró de la existencia de una alerta migratoria en su perjuicio, así como de la señora Yuribet Guillermo, una refugiada ya reconocida por el Estado mexicano, que nos relata los efectos de este sistema para migrantes e incluso para refugiados en su vida diaria en México. No se le escucha, no se le escucha, no sé si a lo mejor tiene el audio apagado, no se escucha. Ahí hay que ver quien tenga control de la pantalla. No se le escucha. Perdón, el que tenga control de la pantalla, Luis, cuando empieces Share Screen, ¿puedes apagar tu Share Screen y empezar de nuevo? Y antes de elegir la ventana, hay un botoncito ahí que dice Share Audio o Compartir Audio, algo así. Compartir. Yo le acabo de habilitar el micrófono. Ah, era eso, ok. Sí, gracias. Gracias, Eric. En el 16 de marzo, en el 2016, llego a Ciudad Ménesis, procedente del país, acompañado de niños. Bueno, llegamos al chequeo de liberación donde yo me llevo un maestro, desde mi hija. La señora mira a los niños. Y pasa en ese momento acompañado de ella por detrás de ella, y le dice, miren, que dan un toma a mi gritón. Y el señor me dice, ven, acompáñame. Mi hija va ahí conmigo. Y me dice, no, no, usted no puede, usted no puede pasar. Usted tiene que esperar la gástrofe. Imagínense, mi hija, era la segunda vez que viajaba a mi hija. Y me dijo, bueno, sí, esperamos ya el cuarto. Ya me he dejado de ir. Y se tiene que salir de la recuerta. Y entonces me llevamos para un cuarto donde había como cinco o seis personas más esperábamos. Ya como a las cinco horas por ahí. Y además ya había pasado mucho tiempo. Y me dice, el señor, mire, usted no puede pasar. Usted va desde el egreso a su país. Desde el otro. Vamos a, ¿por qué el egreso? ¿Qué está pasando? Dice, no, no sé qué está pasando. Usted no puede pasar. Pero lo que explique, por favor, ¿qué está pasando? Dice, no. Ustedes, a lo mejor, tienen algún papel mal con usted documento. ¿Cómo dicen inmigración? ¿Cómo van? ¿Cómo van a ver con un abogado? Le digo, oye, ¿cómo hice mi documentación? Yo tengo mi hacienda, tengo mi contador que me está quedando afuera. Y yo, mientras que me quitaba las cosas, le decía el señor, pero mire, pero diga, te tengo una explicación de lo que está pasando. Le dije, mire, ya, yo me vi ya, bueno, mi hija ya fue, que me iban a volver a mi país sin motivo. Eso fue normal. Si pienso en eso, no casi. Y entonces... Esta situación me ha afectado muchísimo. Yo no he podido concretar trabajos en empresas importantes, porque lamentablemente cuando se toca este tema en las entrevistas, pues obviamente no me contratan a pesar de que cumpla con todos los requisitos. Entonces he perdido muchas oportunidades de trabajo y pues esto ha repercutido en mi situación económica. Tengo una niña de 11 años que por supuesto se ha visto afectada porque ninguna de las dos estamos regularizadas. Entonces esto impacta en el tema de créditos hipotecarios, créditos de todo tipo, acceso a beneficios como cualquier otro residente en México. No puedo retirar remesas ahora porque lamentablemente también se me venció el pasaporte. Entonces pues lamentablemente yo ahorita estoy afectada por todos los requisitos. Lamentablemente también he sido víctima de acoso laboral, acoso sexual, porque como soy vulnerable ante esta situación, pues entonces los que han sido mis patronos se han tratado de aprovechar y a veces me han solicitado que violente la ley. Como yo me he negado, pues me he despedido. Entonces toda esta situación de no tener un estatus migratorio correcto, legal, me ha impactado también en la parte emocional. Me he sentido triste, frustrada, humillada de no solamente tener que haber emigrado de manera obligatoria a mi país por la situación, sino que aquí también he sido víctima de maltratos, de abusos, de violaciones de derechos humanos. Muy buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Jimena Suárez de la Cruz. Yo soy abogada de la organización Sin Fronteras IAP. Antes que otra cosa, me gustaría agradecer a Leonardo y Yuribet por compartirnos su testimonio. Su relato nos permite visibilizar la forma oscura en el que opera el sistema de alertas migratorias en México. Un sistema que como ustedes nos comparten genera no solo confusión, sino también sentimientos de impotencia y miedo en las personas que han sido afectadas por esta medida, al no encontrar una explicación razonable del por qué este trato recibido de parte de las autoridades mexicanas. Una situación que presentamos el día de hoy ante este foro regional, teniendo presente tan solo que en enero de 2020 se impuso un total de 1,109 registros de control migratorio en México, sin que se tenga claridad respecto al marco legal que posibilita este sistema de alertas. El sistema que opera hoy en día se ha visto reforzado a partir de la modernización que comenzó en el año 2002, el cual posibilitó que el Instituto Nacional de Migración reemplaza paulatinamente su infraestructura tecnológica y comenzara a sistematizar el control de sus fronteras con la ayuda de herramientas técnicas, favoreciéndose así el control de visados y el intercambio de información con otros estados y entes internacionales en materia de seguridad. De esta forma, las funciones de control, revisión y verificación migratoria a cargo del Instituto se han ido sistematizando a través del uso de distintas plataformas tecnológicas. Una de ellas, el Sistema Integral de Operación Migratoria, registra las entradas y salidas de personas al territorio nacional mexicano, empleando tecnologías biométricas para la identificación de las mismas. Es precisamente este sistema donde surge el primer aviso de la existencia de una alerta migratoria en contra de alguna persona. Debemos de llamar aquí la atención de esta comisión respecto a que desde la perspectiva de las organizaciones peticionarias de esta audiencia, reconocemos en efecto la prerrogativa a cargo del Estado mexicano para proteger y controlar el paso a través de sus fronteras. No obstante, el punto en el que buscamos centrar el diálogo se centra precisamente en la secrecía y oscuridad a partir de las cuales se establecen los registros de control migratorio por parte de distintas autoridades en México y el impacto que ello genera en sus derechos humanos. De forma particular, se llama la atención respecto a la falta de una norma en la que se fije de forma clara los supuestos a partir de los cuales puede establecerse un registro de control migratorio en contra de una persona y por ende la inscripción de su nombre en las listas de control migratorio. Por otra parte, preocupa el estado de vulneración mayor al que se expone a las personas afectadas por esta medida, al negárseles desde un principio información mínima respecto de las razones y fundamentos por los cuales la autoridad resolvió establecer una alerta migratoria en su contra, lo cual significa que las personas quedan indefensas al no saber cómo o si siquiera es posible alegar o impugnar esta decisión de la autoridad. Más preocupante aún es el hecho que las personas se hacen sabedoras de una alerta migratoria solo al llegar a puntos de internación en territorio mexicano, donde en su caso se les rechaza o retorna inmediatamente sin revisar mínimamente la situación por la cual llegan al país o bien estando en territorio nacional, se les niega sin ninguna explicación su documento migratorio y se les ordena la salida inmediata de México. Las consecuencias de este sistema de alertas debieran merecidamente alertar al Estado mexicano, considerando que tan solo de enero de 2018 a diciembre de 2019 se ha establecido un total de 163.371 registros de control migratorio, 62.500 de ellos establecidos en contra de niños, niños y adolescentes, sin que se tenga claro por qué un niño, una niña o un adolescente debiera de estar marcado con este tipo de alertas o las consecuencias que pudieran derivar de esto. Cedo la palabra a mis colegas, muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Reyes Rodríguez, soy la coordinadora de asilo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y voy a exponer ante ustedes la forma en que el Estado mexicano afecta sistemáticamente los derechos humanos de las personas migrantes al implementar su sistema de alertas migratorias. Primero, el sistema de alertas migratorias vulnera el principio de legalidad debido a que no se encuentra regulado en la ley. Por el contrario, el proceso de interposición, trámite y retiro de las mismas está contenido en una circular interma del Instituto Nacional de Migración, a la que además se le ha dado el carácter de información reservada. Esta calidad de reserva de las normas permea en todo el proceso de interposición y ejecución de las alertas migratorias, afectando también el derecho de acceso a la información, pues no sólo se omite notificar a las personas sobre la existencia de una alerta migratoria en su contra, sino que incluso la misma les es negada en nombre de la seguridad nacional cuando éstas acuden directamente ante el Instituto Nacional de Migración para conocer los detalles de su propia situación migratoria en México. El proceso de interposición de las alertas migratorias no respeta las normas del debido proceso legal. En general, no se notifica a las personas sobre el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en su contra y tampoco los motivos que lo fundamentan. No se les da la posibilidad de defenderse, ofrecer pruebas o impugnar la decisión. Este último punto guarda estrecha relación con la vulneración al derecho de acceso a la justicia. ¿Por qué? ¿Cómo se defiende una persona de algo que no conoce? Simplemente no lo puede hacer. Hasta este momento, las personas que cuentan con una alerta migratoria en México se ven obligadas a impugnar primero la negativa de información del Instituto Nacional de Migración y luego de un proceso legal de varios meses impugnar la alerta migratoria que está restringiendo sus derechos. Una de las vulneraciones más graves que genera el sistema de alertas migratorias es el derecho a solicitar y recibir asilo en relación con el principio de no devolución. Una alerta migratoria tiene como efecto impedir que las personas ingresen al territorio mexicano, situación que afecta incluso a aquellas con necesidades de protección internacional, quienes son rechazadas hacia su país de origen. Sí, el mismo en donde su vida e integridad corre peligro, lo que claramente vulnera el principio de no devolución. Contar con una alerta migratoria también afecta el principio de presunción de inocencia y la credibilidad de las personas solicitantes de asilo y refugiada, lo cual tiene como consecuencia la aplicación arbitraria de cláusulas de exclusión en los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiados, el inicio de procedimientos de cancelación de la protección internacional ya otorgada y la imposibilidad de acceder a regularización migratoria o a los procedimientos de naturalización, tanto para personas refugiadas como para personas apátridas. La imposibilidad de regularizar su situación migratoria representa un fuerte obstáculo para el goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas extranjeras con una alerta migratoria en México. Especialmente es grave esto en el caso de solicitantes de asilo, refugiados y apátridas, pues se les impide trabajar en el ámbito formal, acceder a servicios de salud, educación, vivienda e incluso se les priva del acceso a los sistemas financieros. Al ignorar todo lo anterior, el Estado mexicano contribuye proactivamente a perpetuar la situación de extrema vulnerabilidad en que se encuentran las personas migrantes con necesidades de protección internacional en México. Gracias, cedo la palabra a mi colega de la clínica jurídica. Muchas gracias. Buenas tardes a este honorable foro y a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Luis Javier Carrancá, asesor de la clínica jurídica para refugiados de la Universidad Iberoamericana y a continuación explicaré que además de las violaciones previamente señaladas, nos preocupa también que la desregulación y el abuso de las alertas migratorias por parte del Estado mexicano tiene graves connotaciones criminalizantes. Cabe aclarar que cuando hablamos de criminalización, no solo hablamos del uso del sistema penal del Estado para sancionar la irregularidad migratoria, también nos referimos al uso de procedimientos administrativos que imitan a los sistemas penales por sus fines punitivos y al uso de discursos públicos que estigmatizan a los migrantes como si estos fueran peligrosos o criminales, tal como lo ha referido el relator sobre los derechos de las personas migrantes. Si bien no se desconoce que las alertas migratorias en su concepción abstracta tienen un fin legítimo que es informar y dar efectividad a sanciones o medidas cautelares debidamente impuestas y necesarias para la protección de la seguridad ciudadana, el que las autoridades migratorias las impongan sin candados o controles, sin seguir una regulación clara y sin que medie una autoridad judicial que proteja a las personas frente a la arbitrariedad, ha tenido como efecto que se terminen usando como un castigo o con fines intimidatorios. De esta forma, un mecanismo administrativo que en principio es auxiliar a la justicia se ha convertido en un mecanismo punitivo. De esta manera, el uso sistemático que el Estado mexicano da a las alertas migratorias poco corresponde con la legítima necesidad de prevenir riesgos concretos. Por el contrario, detrás de esta práctica se muestra la voluntad del Estado mexicano de tener un control no del fenómeno migratorio, sino de todas las personas migrantes bajo la suposición discriminatoria y criminalizante de que no tenerlos bajo observación absoluta implica por sí mismo un riesgo a la seguridad. Hay que recordarle al Estado mexicano que ya en distintas ocasiones, pero particularmente en el informe de julio de 2017, el relator destacó que si bien el fenómeno migratorio suele ser percibido como una amenaza a la economía o a la seguridad nacional, los datos duros demuestran lo contrario, de manera que el tratamiento del migrante como peligroso por sí mismo no corresponde con la realidad. Además, los datos muestran que el control de la migración desde el enfoque de la protección a la seguridad nacional es una medida inefectiva, discursiva y populista que solo tiene como consecuencia a discriminar y poner en peligro a personas refugiadas, a niñas, niños y adolescentes migrantes y demás personas irregulares y a víctimas del contexto de la movilidad humana. Tal como ha dicho el relator, si lo que se busca es una migración segura, regular y ordenada, se deben de abrir canales de regularización, tratar a los migrantes con dignidad y no estigmatizarlos. Aprovechamos la presente audiencia también para mostrar nuestra preocupación respecto de una iniciativa de reforma a la ley de migración presentada el pasado 27 de mayo y que regula algunos elementos de las alertas migratorias. Si bien esta propuesta incluye algunas ventajas respecto del panorama actual, pues señala ciertos derechos a la información, a la defensa y algunas garantías del debido proceso, deja de lado cuestiones fundamentales. Particularmente nos preocupa que el proyecto legitime el uso actual de las alertas migratorias frente a supuestos de faltas administrativas que no afectan a la seguridad ciudadana, pretendiendo legalizar su uso por motivos ambiguos que se relacionan más con la irregularidad en la migración que con un riesgo concreto, pues permite su activación, y cito, por el incumplimiento de las disposiciones normativas que permiten la entrada y estancia legal de personas extranjeras en territorio nacional. Así, esta disposición legalizaría la multiplicación arbitraria de alertas migratorias y cristalizaría la transformación del sistema de alertas migratorias en un sistema con efectos punitivos. En pocas palabras, la existencia desregulada y el uso punitivo del sistema de alertas migratorias que se ha expuesto hoy es solo un síntoma más de un problema estructural de la política migratoria mexicana, ya que al ver el conjunto de otros elementos como son el empleo de las fuerzas de seguridad y militares en el control de la migración, el uso generalizado, automático y a gran escala de la detención administrativa de migrantes irregulares y la privación sistemática de sus garantías de debido proceso, se evidencia una política dirigida a criminalizar y en consecuencia discrimina a nivel estructural la migración indocumentada. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Ana Saiz, soy la directora de Sin Fronteras IAP. Teniendo en cuenta lo expuesto por los colegas que me antecedieron y lo que nos han compartido de forma clara la señora Yuride y el señor Leonardo, esta comisión no puede dejar de advertir las transgresiones que este sistema de alertas migratorias y su evidente falta de transparencia e incluso discrecionalidad generen las personas en contexto de movilidad en México. Dicho lo anterior y a nombre de las organizaciones de la sociedad civil presentes ante esta ilustre comisión, las asociaciones e individuos que conocen y defienden los derechos de las personas extranjeras en México, pero sobre todo en representación de las personas que migran a México en búsqueda de una mejor vida para ellas y sus familias y de aquellas que vienen huyendo de sus países por razones diversas, es que solicitamos en este foro regional lo siguiente. Primero, hacemos un llamado al Estado mexicano a reconocer la situación presentada ante esta comisión, misma que evidencia la instauración de un sistema normativo imperfecto que violenta los derechos humanos de las personas extranjeras e incluso a veces nacionales en México a partir de las denominadas alertas migratorias. Un vacío normativo que provoca afectaciones en los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad, el cual debe ser reparado de forma inaplazable y que asegure que las medidas de control migratorio atiendan en todo momento a los principios de proporcionalidad, transparencia debido al proceso y adecuada publicidad. Asimismo, hacemos un llamado a esta comisión a solicitar al Estado mexicano que le aporte información sobre el seguimiento puntual de esta situación presentada en atención al mandato de este órgano interamericano en la protección y defensa de los derechos en población en contextos de movilidad humana y que asegure el estricto cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, incluyendo las recomendaciones de los órganos interamericanos y universales. Segundo, reconociendo la oscuridad, secrecía y discrecionalidad en la que operan las alertas migratorias dentro del orden jurídico mexicano, se hace un llamado particular al Estado mexicano y sus instituciones para que a partir de un ejercicio de transparencia plena se reconozcan de forma fehaciente las afectaciones que ocasiona este sistema de alertas en contra de los derechos a la información, seguridad jurídica debido al proceso de la población en contexto de movilidad, de forma que se inician los esfuerzos tendientes para exponer de forma pública y clara el mandato normativo a partir del cual las autoridades establecen, procesan, modifican y eliminan las alertas migratorias actualmente. Tercero, se llama la atención del Estado mexicano y en particular de las cámaras del Congreso de la Unión respecto a la necesidad de regular el esquema relativo a las alertas migratorias a través de la ley específica en México, que es la ley de migración, en la que se detalla de manera expresa y mediante un proceso de parlamento abierto, qué autoridades deberán participar en el establecimiento, modificación y cancelación de las alertas migratorias, los efectos que deben ser proporcionales al propósito que persiguen, bajo qué supuestos deben de establecerse las alertas migratorias y los mecanismos a través de los cuales se garantizará de forma efectiva las garantías del debido proceso para las personas afectadas por estas decisiones, de qué recursos legales disponen las personas afectadas por estos registros de control migratorio y bajo qué supuestos expresos es necesario clasificar la información de alertas migratorias como reservada. Cuarto, se solicita al Estado mexicano establecer un mecanismo de seguimiento a este tema y en general al cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de movilidad humana que sea participativo y efectivo. No puedo terminar sin llamar la atención de esta H-Comisión sobre los comunicados emitidos por los gobiernos de Guatemala y México estigmatizando y criminalizando a las personas que en este momento se encuentran desplazándose. La respuesta emitida ha tomado como pretexto la emergencia sanitaria acusando sin fundamento de un posible contagio a las personas migrantes y refugiadas, exponiéndolas a la xenofobia y a la discriminación. El Gobierno de México amenazó con imponer penas de entre 5 y 10 años de prisión a las personas, llevando al ámbito penal un hecho que requiere la atención desde la protección y garantía de los derechos humanos, tal y como lo ha expresado esta honorable comisión. Agradecemos profundamente los esfuerzos de la comisión para adentrarse en temas poco explorados que sin duda impactan de forma importante el acceso y ejercicio efectivo de los derechos de las personas en contextos de movilidad y en este sentido por posibilitar el diálogo entre actores gubernamentales y miembros de la sociedad civil en este y otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Le di uno como un minuto más, así que el Estado también si quiere hacer uso de 21 minutos, tiene que hacer uso de esos 21 minutos, así que ahora le doy la palabra a la representación del Estado. Muchas gracias. Muy buenas tardes distinguidas comisionadas y comisionados, personas integrantes de organizaciones de la sociedad civil, señoras y señores que siguen esta audiencia vía remota. A nombre del canciller Marcelo Ebrard y de la subsecretaria Marta Delgado, les doy las gracias por la invitación a esta audiencia con el tema amenazas, protección y seguridad de las poblaciones migratorias en México. Como parte de la delegación mexicana de alto nivel, me acompañan la maestra Rocío González Higuera, titular de la unidad de política migratoria, el maestro Andrés Alfonso Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y el maestro Carlos Bojorquez Hernández, subcomisionado jurídico del Instituto Nacional de Migración, a quien después de mi intervención cederé la palabra. Es un hecho que los importantes desafíos a los que se enfrenta la región en materia de derechos humanos, así como la ubicación geográfica de nuestro país, que lo posiciona como uno de los corredores migratorios con mayor movilidad en el mundo, tiene un impacto en el número de personas migrantes solicitantes de refugio y refugiadas en nuestro país. Esta situación no le es ajena ni indiferente al gobierno de México, por el contrario, hemos trabajado en un número amplio de acciones gubernamentales que incluyen programas, estrategias y protocolos encaminados a la protección, integración y reintegración de las personas migrantes, así como de sus familias. Es así que el gobierno mexicano promueve una política migratoria que se sustenta en el respeto pleno e irrestricto de los derechos humanos de todas las personas migrantes y al mismo tiempo impulsa el diseño pleno de políticas y programas de desarrollo que tengan un impacto en los países expulsores con la finalidad de apoyar en la implementación de acciones que atiendan las causas que originan la migración. Ejemplo de ello son las acciones para el desarrollo social y económico del sureste de México y de los países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica enmarcadas en el programa para el desarrollo integral que acompaña la CEPAL. De igual forma, consideramos fundamental que la atención de la migración se oriente con un enfoque de responsabilidad compartida y el fortalecimiento de la cooperación internacional, por lo que el Estado mexicano ha celebrado distintos acuerdos bilaterales de cooperación entre los estados del continente americano con la finalidad de establecer mecanismos automatizados de intercambio de información. En este sentido, el Estado mexicano agradece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la convocatoria a esta audiencia, ya que es a través de estos espacios de diálogo que tanto los estados como las organizaciones de la sociedad civil pueden compartir experiencias y buenas prácticas para mejorar la situación de los derechos humanos en el hemisferio. Además, México reconoce la imprescindible labor y colaboración de las organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos, en particular aquellas que asisten a las personas migrantes, solicitantes de refugio y personas refugiadas. Por ello, hemos tomado de vida nota de sus preocupaciones y con base en ellas dividiremos nuestra exposición en tres grupos. En primer lugar, se explicará qué son las alertas migratorias, enfatizando en su funcionamiento y establecimiento. En segundo lugar, cómo se emplean en México y cómo se garantiza el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. Finalmente, se abordará el tema del Estado que guarda la iniciativa de reforma de la ley de migración referida por las organizaciones aquí presentes. Para eso, le doy primeramente la palabra al maestro Carlos Bojorquez Hernández, subcomisionado jurídico del Instituto Nacional de Migración. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Igualmente, muchas gracias a la Comisión Interamericana por esta oportunidad que, como bien se ha expresado, nos permite hacer un intercambio adecuado en los puntos de vistas y aclarar de manera precisa los puntos sobre los cuales existe duda o existe imprecisión o subjetividad en los argumentos. Para explicar la figura de la alerta migratoria, en México es importante aclarar algunos puntos relacionados con la instrumentación de la política migratoria en nuestro país, particularmente sobre el ingreso y permanencia de las personas extranjeras en nuestro territorio, la cual está a cargo de la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración. Al respecto, el artículo cuarenta y tres de la ley de migración señala que el Instituto Nacional de Migración contará con los medios necesarios para verificar si las personas extranjeras que solicitan una visa, su internación regular al país o su permanencia en el mismo, se ubican en alguno de los supuestos de negativa previstos en el mismo artículo. Por lo tanto, si hay el principio de legalidad y hay una regulación. Siempre partimos del concepto que establece en la Organización Internacional de las Migraciones, que no es una migración segura, regular y ordenada. Por ejemplo, habrá una negativa de internamiento cuando la persona se encuentra sujeta a un proceso penal, haya sido condenada por delito grave conforme a las leyes nacionales o tratados internacionales en materia penal o que por sus antecedentes en México en el extranjero puedan comprometer la seguridad nacional, esté sujeta a prohibiciones expresas de autoridad competente o bien se dude de la autenticidad de los documentos o de la veracidad de los elementos aportados. Lo que implica en respuesta hay un respeto al debido proceso establecido por la misma Convención Americana de Derechos Humanos. Sí, el artículo catorce constitucional, entre otras disposiciones que nos hablan como la Suprema Corte de Justicia, en jurisprudencia firme de décima época y interpretación conforme acerca de una de un aspecto duro en cuanto a las formalidades de procedimiento y otro es la generalidad en el respeto de estos derechos. Uno de los medios para verificar si las personas cumplen o no con alguno de los supuestos es la consulta en el registro de control migratorio del sistema integral de operación migratoria. Sion, son las listas de control migratorio que son las bases de datos que contenían registros de información generados a petición de parte por las autoridades competentes en el marco de sus atribuciones relacionadas con la entrada, salida y permanencia de las personas en el territorio nacional en términos de los artículos cuarenta y tres y veinte de la ley de migración vigente. Estas listas de control migratorio tienen fundamento en el antepenúltimo párrafo del artículo cuarenta y tres de la ley de migración y se regulan en el reglamento de la misma ley de migración y en el oficio de instrucción INM diagonal ciento cincuenta y siete diagonal dos mil quince. En dichos instrumentos se establece la definición, la facultad del Instituto Nacional de Migración para administrarlas y la coordinación que debe de efectuarse con las autoridades que tienen competencia para solicitar registros. Un registro puede estar asociado a una orden de búsqueda, de aprehensión, de presentación o de restricción de salida emitida por autoridades judiciales o de procuración de justicia. En ese sentido, su establecimiento se apega al principio de legalidad y seguridad jurídica. Algunas autoridades que pueden solicitar un registro de control migratorio son la policía internacional, es decir, la Interpol, la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial de la Federación o bien el Poder Judicial local, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la red con el mismo Instituto Nacional de Migración con motivo de sus atribuciones. Dichas autoridades solicitan al Instituto que se realice un registro de control proporcionando la información necesaria de manera fundada y motivada. Artículo 16 constitucional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, ellas mismas deciden sobre la permanencia, actualización y baja de la información que solicitan registrar. De esta forma, el Instituto Nacional de Migración solo actúa como administrador de las listas de control de los procedimientos para su registro y actualización. Una vez establecido lo anterior, se puede definir a las alertas migratorias como el aviso que se genera por la coincidencia de los datos de personas o documentos registrados en las listas de control migratorio. Por lo tanto, la alerta migratoria no es un acto administrativo en sí mismo, sino que es un aviso a la autoridad migratoria para que proceda a realizar una segunda revisión en el caso de que la persona se encuentre en un punto de internación con la finalidad de determinar la admisión o la inadmisión. O bien, si el extranjero está gestionando un trámite, se debe realizar una revisión más minuciosa de los requisitos para la autorización con negativa con base en el artículo 43 de la ley de migración. Es en el proceso de segunda revisión de diligencia de control migratorio que se realiza un examen exhaustivo de la documentación migratoria y la verificación de alertas migratorias y se informa a la persona extranjera su derecho de comunicarse con su consulado, de manifestar lo que a su derecho convenga y exhibir los medios de prueba que considere convenientes mismos que son valorados por la autoridad migratoria a efecto de resolver conforme a derecho la internación por rechazo del país. Es decir, respeto al debido proceso como derecho humano. Es importante mencionar que la mera existencia de una alerta migratoria no da origen a un rechazo. Se requiere la sustanciación de un procedimiento administrativo migratorio, el denominado PAN, para que la autoridad determine la admisión o inadmisión en un punto de internación o bien la autorización o negativa de algún trámite migratorio. Por último, si como resultado de dicho procedimiento de la autoridad migratoria determina el rechazo o inadmisión de la persona, se realiza un procedimiento establecido en la ley de inmigración y su reglamento donde se debe de levantar un acta de rechazo que contiene 1. Punto de internación día, hora y lugar. 2. Motivo por el cual no se le permitió el ingreso. 3. Fundamento legal en términos del artículo 43 de la ley de migración. 4. Nombre y firma de la autoridad competente y nombre y firma de la persona extranjera. En caso de negarse a firmar, se designará testigos para dejar constancia, debiendo entregar una copia de la resolución a dicha persona. Cabe destacar que entre 2016 y 2020 ingresaron a México 126 millones 940 mil 645 personas y fueron rechazadas 124 mil 492, que solo representan el 0.098 del total de entradas. Específicamente el número de rechazados por alerta migratoria suma 11 mil 083, esto es que solo el 8.90 se deben a este motivo. En relación al total de ingresos, estos representarían el 0.008 por ciento. En tanto que en lo que va del año 2020, los motivos de rechazo, de rechazos por alerta migratoria corresponden el 43.3 como resultado de un procedimiento administrativo, deportaciones, evasión de control migratorio, presentación de documentación apócrifa, entre otras. 32.1 por ciento por malos antecedentes en el extranjero, 21.5 por ciento por ofensa sexual y 31 por ciento por contar con una orden de aprehensión. Por otro lado, atendiendo a la preocupación manifiesta por las organizaciones solicitantes en relación con la reserva de información contenida en las listas de control migratorio, es importante resaltar que esos datos se encuentran sujetos a las provisiones dictadas por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud de que se trata de información reservada en términos del artículo 133, cuya difusión podría comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública, o bien obstruir en la prevención y persecución de delitos, vulnerar la conducción de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos, seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado Estado, es decir, ejecutoria, no haya algún otro recurso, u obrar dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público a través de una carpeta de investigación. Además de ser compartida, pondría, además de ser compartida, pondría en riesgo el intercambio de información que el Estado mexicano tiene con otros Estados, ya que se estaría compartiendo información que pertenece a otro gobierno y que es otorgada al gobierno mexicano con fines específicos y no para ser difundida. Es cuanto. Muchas gracias. Le damos la palabra a la maestra Rocia González, titular de la Unidad de Política Migratoria. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Señoras y señores comisionados, así como integrantes de la sociedad civil. Sobre el segundo punto, la política migratoria mexicana es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la ley de migración se plasman en su reglamento. Normas secundarias, programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. De acuerdo con la anterior, se considera como parte de esta política la potestad de las autoridades migratorias para establecer los medios adecuados para verificar o descartar la existencia de causales previstas en la ley para la negativa de ingreso, permanencia o salida de personas a territorio nacional como son la consulta en las listas de control migratorio. En las acciones de control migratorio y como parte de los principios en los que se debe sustentar la política migratoria en términos del artículo segundo de la ley de migración se debe facilitar la movilidad internacional de personas salvaguardando el orden y la seguridad reconociendo la contribución de las personas migrantes a las sociedades de origen, tránsito y destino al tiempo que se debe pugnar por fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública y fronteriza, a la seguridad regional y al combate contra el crimen organizado especialmente el combate al tráfico y secuestro de migrantes y a la trata de personas en todas sus modalidades. Lo anterior encuentra su sustento en el artículo decimoprimero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece el derecho de libre tránsito y sus limitaciones en armonía con lo establecido en diversos instrumentos internacionales tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en su artículo 22 establece que toda persona que se encuentre legalmente en el territorio de un Estado puede circular y residir libremente sin embargo, dichos derechos pueden ser restringidos por mandato de ley en la medida indispensable en una sociedad democrática para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional la seguridad o el orden público, la moral o la salud pública o los derechos y libertades de los demás Resulta importante mencionar que los medios tecnológicos son herramientas reconocidas en el ámbito nacional e internacional como indispensables para complementar y potencializar la capacidad que tienen las instituciones para identificar riesgos, amenazas y delitos asociados a la migración así como para diseñar estrategias de prevención y combate contra los mismos en aras de proteger la seguridad de la nación y de las personas que se encuentran en su territorio lo que justifica plenamente su uso y necesidad el uso de este tipo de herramientas en México como la consulta en las listas de control migratorio tienen el mismo objetivo, facilitar la rápida identificación de riesgos estos instrumentos no se utilizan para criminalizar a las personas migrantes o defensoras de derechos humanos ni con la finalidad de emitir negativas o determinación de rechazos de manera indiscriminada pues en las decisiones de admisión o inadmisión siempre se requiere una resolución fundada y motivada conforme a lo establecido en la ley de migración y demás normatividad aplicable al respecto, las listas de control migratorio son una herramienta que permite identificar coincidencias cuando se genera un aviso o alerta migratoria con documentos o personas buscadas por autoridades nacionales o internacionales como lo ha mencionado el Instituto Nacional de Migración las alertas migratorias y las bases de datos de las listas de control migratorio no implican una negativa automática y se establecen en razón de las atribuciones de las autoridades competentes de acuerdo con lo señalado en los artículos 43 y 20 de la ley de migración vigente cumpliendo así con el principio de legalidad y el derecho a una resolución fundada y motivada requerida para rechazar, deportar o retornar a una persona de territorio nacional de igual forma cuando se genera una alerta migratoria se respeta el debido proceso de las personas extranjeras pues de manera inmediata se lleva a cabo el procedimiento de segunda revisión establecido en la ley de migración y su reglamento en este sentido de acuerdo con la normatividad vigente contra la resolución que emite la autoridad migratoria proceden los siguientes recursos legales ante autoridades administrativas y judiciales el recurso de revisión, el juicio contencioso administrativo federal o el juicio de amparo este último, contra actos o omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte muchas gracias muchas gracias voy ahora a darle la palabra a mis colegas voy a empezar por la relatora PAI Esmeralda Rosemena Troitino si tiene preguntas o observaciones la comisión tiene también 20 minutos para poder hacer observaciones o preguntas Esmeralda Bueno, sí es un tema sumamente complejo es un tema que estamos viviendo en la región de una manera muy especial quiero darle el saludo a las representantes de las organizaciones convocantes a peticionarios de esta audiencia a la ilustre representación del Estado mexicano y voy a tomar un aspecto que señaló uno de los integrantes de la sociedad civil de los peticionarios es un tema que requiere de un diálogo de establecer juntos los aspectos medulares que hoy al escuchar al Estado se hace una posición una contraposición de los aspectos que los peticionarios nos han marcado cuando se nos dice faltas al debido proceso la limitación a un acceso a la justicia no hay causales no se conoce bueno, sobre la base del principio de la legalidad entonces me parece que estamos en un asunto que demanda un planteamiento dialógico que podamos establecer estos puntos de contraposición para poderlos para poderlos procesar yo tengo una preocupación con el tema de las cifras y el número de casos en los que han estado sometidos a este a esta alerta migratoria y que en algún momento se nos señalaba de un número importante de niños niñas y adolescentes con sus familias o sin sus familias también son sometidos a este tipo de procedimiento me gustaría saber cuáles serían los fundamentos legales para el manejo de esta de esta información y particularmente la la importancia que tiene la articulación de las demás instituciones en este caso las instituciones protectoras de los de los derechos de niños niñas y adolescentes que que estén en su territorio que estén en México así como los propios niños niñas y adolescentes mexicanos me gustaría tener una una precisión de 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 estas causas porque la fundamentación de la la necesidad de tener en materia de seguridad de de nacional tener este este tipo de mecanismos para para obtener eh una información respecto de las personas que llegan al territorio eh mexicano o que que transitan por él en 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 como 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 estado como estado de tránsito entonces eh cuáles cuáles son esas esas fundamentales cuál es la fundamentación que para el caso de la de los niños eh eh la política de migración mexicana podría eh exponer no por por la por la especial vulnerabilidad de de este grupo eh yo concluyo allí presidenta eh exhortando a a a ambas partes y a lo que me pongo en disponible disposición y sé que la comisionada relatora para para migrantes hará hará lo propio pero buscar este mecanismo de 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 diálogo de de comunicación para eh poder eh entrelazar las distintas posiciones que hoy eh en en esta presentación se nos ha planteado gracias presidenta gracias comisionada esmeralda eh le doy la palabra ahora a la relatora de migrantes la comisionada y dice mantilla muchas gracias presidenta un saludo muy cordial a los peticionarios a los representantes del estado eh yo quería hacer un comentario general y luego algunos temas puntuales en primer lugar evidentemente se reconoce el derecho que tienen los estados regular internamente su política migratoria que como como bien se ha dicho no se limita a las alertas migratorias nuestras alertas migratorias son parte de una política más amplia y en esa línea yo quería recordar eh los principios interamericanos que se dieron desde la comisión interamericana eh la resolución 4 2019 porque estos principios interamericanos vienen a constituir esta doctrina autorizada que implica la necesidad que esta política migratoria dentro de las cuales se pueden incluir estas alertas migratorias sigan ciertos principios que ya la corte interamericana los había hecho específicamente para el caso de migrantes desde la opinión constitutiva 18 ¿no? donde hablaba de la importancia de la principio no discriminación como norma yurcó en esa línea los principios interamericanos consagran una serie de herramientas y de y de supuestos que los estados tienen que reconocer como parte de su política migratoria uno mucho en relación de lo que nos planteaba la comisionadora Semena es el tema de la atención diferenciada con una visión no discriminatoria e interseccional a ciertos grupos en particular vulnerabilidad y en ese sentido los niños niñas y adolescentes yo también quería preguntar sobre el tema de las mujeres ¿no? pensando en muchas mujeres que están más en riesgo de ser víctimas de trata y eso es estadísticamente comprobado muchas que se trasladan solas o con sus hijos e hijas y muchas que se trasladan y que miran en situación de embarazo entonces quería saber si hay algún tip cuáles son las medidas específicas en este tema lo segundo es el tema del derecho a la información ¿no? ahora nos planteaba el estado que no necesariamente todos se conocen cómo funciona este tema de las alertas migratorias entonces quería saber cuáles eran las medidas que el estado estaba dando para difundir adecuadamente cuál es el alcance de las alertas migratorias y lo siguiente es que claro yo también me tomo nota cuando nos dicen que en realidad el número de personas deportadas por alerta migratoria es reducido comparado con otras causas de deportación pero más allá de eso quería saber si hay un registro o tienen la información consolidada del impacto de la existencia de la alerta migratoria porque su impacto como ustedes bien dicen no se limita a la deportación pero por los testimonios que hemos escuchado hay una serie de impactos para otros derechos humanos entonces recordando que los derechos humanos se basan en la dignidad no en la nacionalidad reconociendo también la importancia y las dificultades que puede tener un estado con unos triunfos migratorios enormes si quería saber cuál era el impacto de las alertas migratorias más allá de la deportación y lo siguiente el tema de los recursos qué recursos se puede tener una persona que recibe una alerta migratoria más allá de que nos han explicado el tema el amparo la palación qué otros recursos puede tener o cómo acceder a esa información y cómo también lograr que otras personas no discriminen a los migrantes que están con estas alertas migratorias entonces si pudieran darme algunas referencias generales sobre eso el maestro Bojorquez creo maestro Bojorquez ay pensé perdón qué pena pensé que usted estaba hablando conmigo disculpe me pareció que sí disculpe bueno básicamente era eso las políticas migratorias el reconocimiento de los principios y estos temas particulares gracias gracias comisionada mantilla comisionado chavardo ralón le doy la palabra muchas gracias presidenta saludo colegas un saludo especial a las organizaciones que solicitaron esta audiencia y también a los representantes del estado yo quisiera comentar y tal vez hacer dos preguntas dos preguntas muy puntuales una es relacionado a la iniciativa de ley la reforma a la ley que mencionaron que se va a realizar si esta iniciativa de ley digamos cuenta con considerar precisamente los principios los principios interamericanos que bien hacía alusión la comisionada Yulisa Mantilla o si es una reforma muy acotada o muy corta sobre todo porque las organizaciones de la sociedad manifestaron en su intervención que si bien estaba esa reforma consideraban que podría no ser suficiente para las afectaciones que o preocupaciones que mencionaron la otra pregunta tiene que ver con la relación de las alertas migratorias y la situación de las personas que solicitan protección internacional es decir si no se convierten en un obstáculo que impida la posibilidad de que tengan una protección internacional y la otra pregunta es si hay alguna medida razonable que el Estado ha implementado para prevenir situaciones de estigmatización o de racismo o de digamos una especie de prejuicios respecto a las personas migrantes esas serían las tres preguntas que tengo muchas gracias muchas gracias comisionado le voy a dar la palabra a la relatora de derechos económicos sociales culturales y ambientales soledad garcía muchas gracias comisionada presidenta buenas tardes a todos a todas a las peticionarias como la honorable representación del Estado por supuesto a la comisión y a colegas de la secretaria ejecutiva muy breve porque ya los comisionados el comisionado y las comisionadas hicieron las preguntas relevantes solo marcar algunas inquietudes en relación con mi mandato que viene monitoreando la situación de los DESCA desde esta perspectiva precisamente de la movilidad humana y en estrecha parcería con la con la relatora de derechos de migrantes ella preguntaba por el impacto en otros derechos humanos a mí concretamente me interesaría o me inquieta el impacto que esas medias pueden tener en los DESCA se habló de posibles impactos en educación en salud en vivienda en acceso a la situación financiera no creo que sea un momento en el que se vaya a poder a votar pero lo dejo sobre la mesa porque me inquieta precisamente en el contexto de pandemia que vivimos en el cual el derecho a la salud y otros de esta como la comisión en sus resoluciones 1 y 4 del 2020 ha puesto de manifiesto están especialmente en riesgo y en ese sentido también dejar como inquietud sobre la posible reforma de la ley de inmigraciones si se estuvieran incorporando ahora mismo algún tipo de salvaguardas sociales o que que hagan precisamente relación con la protección del derecho a la salud y otros derechos de naturaleza desca involucrados muchísimas gracias gracias soledad finalmente le da la palabra a la secretaria ejecutiva interina María Claudia Pulido muchas gracias vicepresidenta un saludo para todas las personas que están en esta audiencia virtual y solamente hacer compartir un punto de información la comisión ha venido trabajando el tema de movilidad humana a través de varias visitas de terreno visitas de observación informes temáticos de país y comunicados de prensa así como posicionamientos de medios sociales y entre las acciones que ya tenía previsto en su plano operativo 2020 estaba el trabajo en un informe temático sobre la protección regional de personas en contexto de movilidad humana en centro y norteamérica y enfocado en la situación de personas migrantes refugiadas y retornadas entonces es para informar que estamos en los trabajos preparatorios de este informe subregional pero también para comentar que México había cursado una invitación a la comisión interamericana a realizar una visita al terreno justamente a la frontera norte a la frontera sur para ver la situación de las personas migrantes que lamentablemente no pudo ser llevada a cabo entre otras cosas este año por efectos de la pandemia pero que la comisión está con toda disposición de avanzar en una serie de reuniones de carácter virtual tanto con las autoridades estatales concernidas como con organizaciones de la sociedad civil con personas migrantes con aquellas personas que sean relevantes escuchar para los efectos de la elaboración de este estudio así solamente eso informar y decirles que estaremos próximamente en contacto con todos y todas ustedes para avanzar con esta actividad Muchas gracias María Claudia y que muy buen recordatorio está pendiente ese tema que es muy importante y que a pesar de la pandemia en esta semana de nuevo el tema de la caravana de migrantes está de nuevo lamentablemente ha surgido de nuevo así que es un tema que va a ser sin lugar a dudas un prioritario gracias yo la verdad es que no tengo más preguntas porque he hecho hartas preguntas así que más bien le voy a pasar de nuevo la palabra en primer lugar a los representantes de la sociedad civil para que puedan responder y hacer los comentarios correspondientes tienen ahora 12 minutos y luego lo mismo con el Estado les quiero recordar que cualquier información que no que no tengan en esta audiencia la pueden posteriormente hacer llegar por escrito así que no es necesario responder todo o comentar todo en la medida que después nos puedan hacer llegar la información para efectos del monitoreo de la situación muchas gracias le doy entonces 12 minutos primero a la sociedad muchas gracias comisionadas comisionado relator especial nos gustaría nada más abordar digamos varios puntos pero yo me enfocaré en ciertos pronunciamientos particularmente si bien es cierto que este concepto abstracto de alerta migratoria como un mero reflejo de una sanción o una medida cautelar de funcionar de esta manera podría ser correcto el gran problema es que no corresponde con la realidad hay un uso sistemático de imposición de alertas migratorias sin garantías sin debido proceso sin existencia de un control previo y al no tener regulación para impedir este tipo de abusos es donde surge el gran problema de las alertas migratorias no por su concepto abstracto sino por el uso que da el Estado mexicano y incluso el grupo de trabajo digo perdón el comité sobre los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias en su informe relacionado a México ha mencionado que hay un abismo gigantesco entre la legislación y los mensajes de derechos humanos que se ven plasmados ahí y el uso sistemático que las autoridades migratorias dan dentro de esto me gustaría destacar con preocupación que en la intervención del maestro Bojorquez parece haber una confusión dentro del debido proceso y dentro del procedimiento tanto administrativo migratorio y el de segundo son procedimientos totalmente distintos el primero es un procedimiento que inicia siempre con una detención de las personas migrantes destinado a analizar su situación migratoria y deportarlas y el otro está destinado a evaluar rechazos en aeropuertos el problema del segundo respecto al debido proceso es que no hay garantías de defensa porque no se les permite ingreso a abogados no cuentan con posibilidades para informarse de las razones y en muchas ocasiones ni siquiera ustedes cuentan en este momento con información al respecto tienen una medida cautelar presentada en días pasados la MC 938 diagonal 20 que evalúa el rechazo al cual se fue sometido un ciudadano pakistaní y que se le sometió un rechazo en español sin que él supiera el idioma español o inglés entonces este problema del debido proceso me parece que es preocupante porque es falso que se cumple el debido proceso en estos procedimientos muchas gracias a continuación me gustaría hacer brevemente dos comentarios a las muchas de las preguntas que escuché a lo largo por parte de ustedes en particular quisiéramos o quisiera centrarme en este foco que pone el Estado mexicano en el antepenúltimo párrafo del artículo 43 de la ley de migración como si a partir de aquí pudiera regularse todo el esquema de alertas migratorias en México cuando no es así y este artículo 43 obviamente nos habla de un enfoque de seguridad de las alertas migratorias que en el caso específico de las alertas migratorias impuestas en contra de niños niñas y adolescentes para nada tiene que ver con este tema entonces esto es algo que se llama la atención en particular también tenemos el número de mujeres que cuentan con este tipo de alertas 53 mil 491 personas mujeres y este en particular también nos llama la atención de una vez iniciados los procesos legales para tratar de combatir las alertas migratorias en este caso a través del juicio de amparo este juicio extraordinario el que se tiene derecho en el Estado mexicano pero que muchas veces la autoridad migratoria simplemente para dejar sin materia el juicio decide de manera arbitraria y sin ningún sentido pues quitar la alerta migratoria para que no siga subsistiendo el juicio entonces por mi parte quería anotar esto muchas gracias este bueno muchas gracias por las preguntas y observaciones yo lo que quiero llamar la atención es la ausencia de lo que es el sistema de protección internacional las obligaciones en materia de la convención del 51 y el protocolo facultativo que tiene el Estado mexicano al escucharles tanto la exposición tanto del Instituto Nacional de Migración como de la unidad de política migratoria nos dimos cuenta pues la entera ausencia del concepto y de la preocupación por detectar a las personas y brindarles la protección internacional a la que el Estado mexicano tiene una obligación estas alertas migratorias impiden y obstaculizan los procedimientos de solicitud de asilo y protección complementaria en México y es una pena que no hayamos podido escuchar en ese sentido las preocupaciones de Andrés Ramírez el titular de Comar por parte del Estado mexicano porque la verdad es que si notamos sistemáticamente esta ausencia del tratamiento diferente que se le tiene que dar a las personas con necesidades de este tipo de protección que lo hacen pues muchas veces simplemente para salvar su vida o su supervivencia y por lo tanto hay que tener este cuidado de no notificar a los consulados o de algún tipo de procedimientos penales en otros países precisamente en razón interpuestos en razón de una persecución entonces creo que va a ser este sistema de alertas migratorios arbitrario como se opera actualmente en el Estado mexicano viene a poner este obstáculo precisamente a las personas que buscan acceder al territorio no se garantiza el acceso al territorio y en gran medida esto puede poner en riesgo a las personas en sus procedimientos de asilo y ya luego también puede ocasionar negativas igual se impugnan y como dijo Jimena al impugnarse luego simplemente quedan sin materia por retirarse esa alerta sin explicación y las personas simplemente van perdiendo tiempo y van teniendo muchos obstáculos en acceder a sus derechos económicos sociales y culturales y en general a toda la protección muchas gracias gracias yo solamente haré algunas breves consideraciones tratando de atender a las preguntas que hicieron las comisionadas y el comisionado sobre la las mujeres y la que en algunas ocasiones las mujeres que han sido víctimas de trata y que han iniciado procedimientos en este sentido han sido revictimizadas por el estado a través justamente del uso de alertas migratorias puesto que ingresan al estado a través de ofertas fraudulentas de trabajo que les permitiría ingresar al territorio y que en el momento en que estas ofertas que son parte de la red de explotación de la que ellas fueron víctimas son descubiertas las afectadas y sancionadas son ellas porque a ellas se les interpone una alerta migratoria y eso entorpece completamente los procedimientos de regularización y de asilo que han tenido en un caso que representó la comisión mexicana pudimos darnos cuenta y notar que esta notificación de la alerta migratoria se le hicieron a las personas a través del procedimiento iniciado ante la comisión mexicana de ayuda a refugiados ellas no tuvieron conocimiento de esta alerta hasta que no iniciaron su procedimiento de asilo y el mismo les fue obstaculizado para que finalmente ellas tuvieran que abandonar el país por lo que tiene que ver a la pregunta del comisionado ralón sobre la iniciativa de reforma a la ley de migración las organizaciones civiles de la organización civil que estamos aquí presentes hemos manifestado ya con anterioridad nuestra preocupación al respecto por dos razones primero porque la ley busca legitimar de alguna manera el uso discriminatorio de las alertas migratorias en contra de las personas migrantes y solicitantes de asilo hacia apátridas esto tiene que ver con la implementación o los motivos por los cuales se autoriza la interposición de una alerta migratoria hasta el momento no tenemos claro como lo mencionamos durante nuestra participación los motivos por los cuales es viable interponer esta alerta porque el oficio instruccional que hacía referencia el representante del Instituto Nacional de Migración es una norma de carácter reservado entonces eso no es de naturaleza digamos de conocimiento público pero en esta iniciativa de modificación se establece que es una rastón suficiente para interponer una alerta migratoria en contra de las personas las infracciones administrativas algunos ejemplos de ellos son el incumplimiento de la obligación de notificar el cambio de estado civil al Instituto Nacional de Migración o hacerlo de forma extemporánea lo cual nos parece sumamente desproporcionado porque nos supone suponemos que si las alertas migratorias son un sistema para vigilar la seguridad nacional esto esta conducta no atentaría contra la seguridad del estado finalmente sobre los derechos económicos sociales culturales y ambientales lo hemos mencionado y la principal afectación es la imposibilidad en principio de poder acceder a la regularización migratoria incluso cuando ya se tiene reconocida la condición de refugiado casos como el que nos comentaban al principio con los testimonios de las personas que nos hicieron favor de participar nos demuestran que las personas no pueden tener acceso a todos estos servicios porque una condicionante para poder obtener la inscripción en una escuela para poder obtener atención médica e incluso para poder retirar dinero de un banco y tener una cuenta bancaria es el contar con una tarjeta de residente permanente porque incluso las tarjetas de visitante no son aceptadas en los bancos y en otros lugares para iniciar trámites o acceder a estos derechos finalmente solamente hacer una consideración que nos parece muy importante que se relaciona con el uso del sistema de alertas y efectivamente el sistema de alertas migratorias tiene un fin legítimo su principal problema es su aplicación generalizada arbitraria y dedicada a criminalizar la migración irregular el uso arbitrario y desmedido que hace el Estado mexicano de este sistema vuelve a las alertas migratorias inútiles para cumplir con este fin legítimo lo ideal sería su uso estratégico bajo análisis estrictos de necesidad y proporcionalidad que dirán como resultado pocas personas alertadas pero que fueran fáciles de monitorear porque se tiene comprobado que son riesgos a la seguridad nacional esto no ocurre y al usarse tan ampliamente pierden su propósito y se usan en contra de cualquier persona que pueda o no representar ese riesgo muchas gracias muchas gracias no sé si alguien más de sociedad civil que les quedaba como dos minutos quisiera comentar algo más antes de darle la palabra al Estado no bien entonces ahora le voy a dar el uso la palabra al Estado también tienen doce minutos muchas gracias estaba sin el audio ahí ya está muchas gracias comisionadas y comisionados vemos con llevamos hemos seguido con mucha atención sus preocupaciones sus preguntas y digo va a ser poco el tiempo que nos queda precisamente para responder todas sobre todo porque fueron vertidas también en un orden no necesariamente temático los que le queremos decir es aprovechar en este momento y sobre todo porque quedó pendiente también la respuesta o la aportación del titular de la Comisión Mexicana de Vida a Refugiados aprovecharlo en este momento quisiera hacer simplemente dos anotaciones una que la ley que se hacía referencia no es una iniciativa del gobierno es una iniciativa de la senadora Ruiz Maciu la cual pretende revisar procedimientos sobre la medición de alertas migratorias y que apenas de las situaciones por la emergencia sanitaria por COVID apenas fue turnada el 17 de septiembre la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado será en esa instancia la encargada de crear todas las mesas de pláticas de revisión donde podrán participar las organizaciones de la sociedad civil para que pongan sus posicionamientos y participen con sus opiniones lo que hacemos aquí es una atenta invitación para que las organizaciones solicitantes a usted pidan y participen en el Senado para que haya los canales de participación y puedan expresar ahí sus preocupaciones segundo que estamos conscientes de que hemos estado platicando con la comisión para poder tener una visita tanto a la frontera sur y frontera norte y que iba a ser resultado sobre todo de su plan de revisión migratoria que estaban diseñando ustedes y que el Estado sigue en la mayor disposición de poder atender a esa solicitud y aquí las invitamos a las comisionadas y los comisionados que atiendan esta visita que puedan ver de viva en su propia experiencia cómo funcionan estas alertas sobre todo para que tengan claro el proceso que se da y por qué en un momento dado hay una cuestión tanto administrativa como procedimental sin más me gustaría dar la palabra al titular de la comisión mexicana de ayuda a refugiados y posteriormente a la maestra González Higuera de la UPM para poder clarificar brevemente algunos de los cuestionamientos y con eso será la participación del Estado muchas gracias buenas tardes buenas tardes saludos a los comisionados y a los integrantes de la sociedad civil simplemente puntualizando sobre aspectos relacionados con la protección internacional quería yo hacer énfasis en que sobre las repercusiones que pudiera tener un registro en las listas de control en los trámites que se encuentran en el marco de las atribuciones de la COMAR de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados es importante mencionar que la normativa mexicana retoma las preocupaciones manifestadas por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados consistentes en mantener un equilibrio entre las políticas internas en materia de seguridad de fronteras y la obligación internacional para garantizar el derecho a solicitar y recibir asilo ese es un aspecto central fundamental de nuestro trabajo en la COMAR en concordancia con ello la COMAR realiza gestiones para confirmar frente al Instituto Nacional de Migración el estatus que tienen las personas solicitantes de asilo es decir se comunica el inicio de los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado y de la emisión de resoluciones mediante las cuales se reconoce esa condición o se otorga protección complementaria pues el otorgamiento de protección complementaria constituye una condición independiente de la documentación migratoria que pueda autorizar el Instituto Nacional de Migración en el marco de sus atribuciones en ese sentido aún en aquellos casos en los que se presentara alguna contradicción debido a la falta de autorización de condición de estancia a personas solicitantes o refugiadas la protección que brinda el Estado mexicano se mantiene vigente pues son circunstancias independientes que podrían ser analizadas y defendidas en el marco de los recursos legales que las personas tienen garantizados a ejercer a través de autoridades administrativas y judiciales y respecto de la pregunta muy puntual quisiera el comisionado la alerta migratoria quiero decirle por sí misma no es causa para iniciar un procedimiento de retiro de protección internacional sea cancelación cesación o revocación y aún cuando se utilizara el contenido de algunas de ellas las personas cuentan con derecho de audiencia para manifestar lo que a derecho les corresponde por lo que el procedimiento implica dar oportunidad de proporcionar a fin de que sea analizada a la luz de los motivos por los cuales se reconoció la condición de refugiados muchas gracias gracias maestra muchas gracias bueno quisiera solamente comentar dos cosas efectivamente en el caso del ejecutivo no hay ningún planteamiento de una nueva ley de migración hay otra propuesta en cámara de diputados generada por la comisión de gobierno de la cámara de diputados no por el ejecutivo y seguramente está la cámara abrirá los espacios de discusión y análisis sobre la misma ahora bien si quisiera puntualizar y ceder después el uso de la palabra en breves segundos a una de mis colaboradoras del área jurídica pero si quisiera dejar como asentado que si bien la unidad de política migratoria diseña finalmente eso la política migratoria de nuestro país quien opera y hace la operación de la misma es el instituto nacional de migración por lo tanto la unidad política migratoria valida los datos que en este caso en el caso de las alertas la unidad política migratoria no cuenta con ellas cuenta solamente con ellas el instituto nacional de migración y evidentemente en mi caso y hablando por la unidad de política migratoria y en este caso por el estado mexicano me sumaría las preocupaciones que ustedes han manifestado y en lo personal lo haré de conocimiento del subsecretario de desarrollo de derechos humanos el subsecretario encinas por parte de gobernación porque me parece que es necesario que todos los puntos que ustedes señalaron en esta audiencia sean de su conocimiento y que en próximas ocasiones en lo que refiere a toda la información que contenga la unidad se verá inmediatamente de su conocimiento cedo el uso de la palabra entonces Ayuna Barrón integrante de la unidad de política migratoria muchas gracias muy buenas tardes a todos y todas nada más abordando al tema de la naturaleza de las alertas migratorias fueron muchas preguntas y efectivamente va a ser difícil darle servicio a todas en este espacio de tiempo así que se podrá hacer llegar después de información complementaria pero solo señalar algunas cosas de las que se preguntaron acá la primera es que las hipótesis de negativa para la la expensión de un documento migratorio o para el ingreso si tienen fundamento en la ley de migración es decir el artículo 43 señala cuáles son esas hipótesis y el artículo de ese artículo establece la posibilidad de que las autoridades migratorias verifiquen si alguna persona se encuentra en esas hipótesis de negativa el artículo correlativo del reglamento es el que ya señala que las listas de control migratorio sirven para esos fines no abunda sobre los supuestos porque los supuestos están en el artículo 43 de la ley de inmigración hay muchos otros por ejemplo en el tema de niñez bien pueden ser las alertas Amber la posibilidad de que un niño haga una coincidencia si es factible por ejemplo alerta Amber si es factible los procedimientos de restitución internacional es factible hay algunos supuestos específicos que el reglamento sobre todo establece en qué momentos la autoridad migratoria puede establecer una alerta son artículos que están digamos dispersos por todo el ordenamiento pero por ejemplo cuando se exhibe documentación apócrifa ese es uno la otra es cuando hay un proceso de deportación y se impone un periodo de restricción de ingreso ese es otro el punto es que si hay regulación en general dispersa de en qué momentos la autoridad migratoria podría establecer una alerta y los demás supuestos tienen que ver con los relativos al artículo 43 en donde evidentemente habrá órdenes de aprehensión y estas otras hipótesis que constituyen o podrían constituir una negativa y que esas son registradas o solicita el registro por una autoridad que no es la migratoria cuando hay una coincidencia eso es la alerta migratoria la coincidencia entonces la autoridad migratoria está obligada a hacer un análisis de fondo de esta situación y en ese análisis de fondo tendría que decidir si niega la expedición de un documento migratorio o si niega el ingreso al momento de establecer una negativa estamos obligados a decir por qué y ahí se tendría que señalar la causal básicamente esto que tiene que ver con lo de las alertas migratorias es lo que tendría que apuntar muchas gracias sabemos que prevalecen algunas dudas y por supuesto estamos en la mayor disponibilidad como estado mexicano de hacer llegar la información que considera la comisión interamericana de derechos humanos también nos gustaría que las organizaciones solicitantes nos pudieran hacer llegar sobre todo las cifras y las fuentes para poder cotejar ya que en nuestra revisión tenemos otras cifras y ya como lo decía la titular precisamente que le permita a las instancias encargadas de eso poder revisarlo finalmente y sé que nos queda poco tiempo nos gustaría hacer una previsión también que ya se hacía en cuestión de niños niñas y adolescentes pues es sobre todo una cuestión para su protección y que precisamente va en ese sentido y finalmente comisionadas comisionados decirle que el Estado mexicano refrenda su compromiso para seguir trabajando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes durante todo el ciclo migratorio y sobre todo seguir trabajando con ustedes y nuestro mayor respaldo a la Comisión a la Corte y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos muchas gracias muchas gracias por estas últimas palabras sabemos que que el Estado mexicano es un Estado que siempre está colaborando y apoyando el sistema interamericano así que muchas gracias por eso antes de cerrar la comisionada relatora país y la comisionada relatora inmigrantes querían hacer un par de observaciones de un minuto antes de que terminemos no sé Esmeralda una cosa muy breve gracias presidenta una cosa muy breve la necesidad y celebro mucho la posición del Estado mexicano sé que están siempre en esa disponibilidad de la apertura al diálogo yo en mi calidad de relatora para México quiero invitar a la sociedad civil a las organizaciones que podamos establecer una vía de comunicación que nos permita darle un seguimiento a estos aspectos que hoy vemos con posiciones encontradas y que es importante el objetivo de la de la de la audiencia está en la línea de escuchar a las partes y de buscar acercamientos en las posiciones entonces hoy hay una posición que explica la posición del Estado y la posición de la de las organizaciones de de la sociedad civil mantienen algunos aspectos de de contraposición me ofrezco esa era solo a mi intención de de buscar a través de esta información que ustedes nos puedan hacer llegar de de preparar para tiempo próximo a lo mejor una una reunión de de trabajo que nos permita hacer una identificación de aspectos que pudieran ser atendidos por por parte del del Estado para la identificación de dificultades que en la en la en los hechos de la vida diaria en la práctica sabemos que que se producen efectivamente gracias comisionada Antonia gracias comisionada Yulisa perdón comisionada Martín tranquila no quería agradecer este espacio y hacer un par de comentarios en primer lugar efectivamente la relatoría que yo tengo a cargo es la relatoría de migrantes porque desde su origen fue denominada así pero lo cierto es que abarca diferentes tipos de situaciones de movilidad humana y en esa línea queremos invitar a la sociedad civil a la información que nos puedan dar pero también y valoro mucho la propuesta del Estado de establecer estas líneas de cooperación técnica y lo digo porque porque por ejemplo el tema de la trata que nos parece víctimas de trata desplazamiento interno por refugiados migrantes las familias etcétera son temas que a nosotros nos interesan mucho desde la relatoría y México nos parece una posibilidad muy importante para poder tener esta información y a eso sumamos una situación que estamos viviendo todos que es el tema de la pandemia ¿no? como en esta pandemia se han creado nuevos grupos han surgido nuevos grupos de movilidad humana los varados los retornantes los que están ahorita en las fronteras no los dejan entrar en un país y están saliendo de otro entonces en esa línea quería plantear eso lo otro es recordar cómo la Comisión Interamericana tiene una sacro y una sala de coordinación para COVID-19 en el marco de la cual dimos la resolución 1-2020 con recomendaciones específicas para la situación de movilidad humana en esta época de pandemia y quería recordar eso recordar nuestros principios interamericanos en temas de miración y también me acompaña aquí el especialista Joao Casagrande con quien estamos preparando un informe sobre precisamente movilidad humana y de bioproceso entonces me parece muy importante que cuando este informe salga y se pueda dar la implementación y la difusión podamos contar con la participación de la sociedad civil pero también con los funcionarios del Estado como estamos haciendo con otros estados que nos reunimos para la discusión y difusión de todos los estándares interamericanos en materia de migración pero con este enfoque de no discriminación y este enfoque diferenciado y este enfoque de género ¿no? a veces nos dicen me dijeron en alguna reunión pero ¿qué tiene que ver esto de género con la migración? todo todo tiene que ver ¿no? porque hay una mayoría de mujeres víctimas de trata hay mujeres embarazadas o mujeres que sufren violencia sexual en este proceso de ilegalidad cuando no tienen los documentos reconocidos y no pueden denunciar precisamente por eso entonces con el mayor gusto desde la Comisión Interamericana establecer estas alianzas con el Estado y también con Sociedad Civil muchas gracias muchas gracias comisionada bueno quiero dar las gracias a la Sociedad Civil presente en esta audiencia como también al Estado creo que ha sido una muy buena audiencia para actualizar y monitorear la situación de movilidad humana inmigrante en México creo que felicito el nivel de diálogo más allá de las diferencias pero creo que es muy importante y reitero el llamado que han hecho las comisionadas Esmeralda Rosemena y la comisionada Mantilla para poder intercambiar información y seguir trabajando juntos en un tema que lamentablemente es demasiado relevante y contingente y tiene un montón de afectaciones a los derechos humanos y por lo tanto tenemos que hacer alianzas sin lugar a dudas así que muchas gracias a todos y todas a todos los presentes y un gusto saludarles y no sé nos veremos varios la otra semana muchas gracias hasta luego mucho gusto muchas gracias hasta luego buena tarde gracias hasta luego 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 gracias gracias